Aguirre con nosotros, bueno, asumió efectivamente como directora asociada, ella nos va a contar exactamente si ese es el cargo. ¿Cómo estás Martina, Rodolfo y Claudio? Te saludan aquí en la radio y el canal del ECO. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día. Efectivamente, el cargo que asumí el jueves es el de directora asociada de la región sanitaria octava. A ver, vamos un poquito para atrás. La región sanitaria, la provincia de Buenos Aires es una provincia enorme, tiene el tamaño de varios países europeos juntos, está dividida en regiones, en 11 regiones, con el objetivo de dinamizar, de poder pasar de niveles de menor a mayor complejidad rápidamente, ese fue el objetivo inicial de la regionalización. Ocurre que cuando se regionalizó la provincia, las ciudades no eran lo que son hoy, entonces en algunas regiones ha pasado que han quedado municipios muy grandes, muy separados, porque en Buenos Aires tenemos la cuestión de la geografía, de la distancia. Una de estas regiones es la región sanitaria 8, una región muy extensa, con muchos municipios en su interior y dos municipios muy grandes, que tienen la particularidad de haber quedado uno en cada punta, Mar del Plata y Tandil. Entonces, durante mucho tiempo, ¿qué pasó? Mar del Plata se chupaba, Mar del Plata, claramente, ¿no es cierto? Toda la problemática de Mar del Plata y del Gran Mar del Plata concentraba todos los esfuerzos de la región sanitaria y los que estábamos en la otra punta quedábamos, nada, quedábamos lejos, quedábamos aislados, los procesos de derivación eran más complejos. Entonces, un poco con esa visión, con esa mirada, los compañeros del Ministerio, a los cuales yo celebro, porque en plena contingencia, en plena emergencia sanitaria, ellos pudieron pensar en lo importante, pueden pensar en dos planos, pueden pensar en la emergencia y pueden pensar en el futuro, ¿no? Y ellos están pensando en los recursos que nos vamos a tener que poner en la post-pandemia, porque esto se va a terminar algún día y tenemos que salir fortalecidos y una de las enseñanzas claramente tiene que ser aprender a articular mejor entre los distintos niveles del Estado, ¿sí? Y creo que en ese sentido es que se decide armar una especie de subsede de la región con base en Tandil, Tandil y todos los municipios aledaños, muy probablemente yo termine teniendo cierta gravitación sobre Ayacucho, Lobería, Necochea, Maipú, por una cuestión de cercanía, mientras que la subsede Mar del Plata termine gravitando sobre la costa, Pinamar, Villa Gesell, ¿para qué? Para que todos los bonaerenses que pertenecemos a la región sanitaria octava podamos hacer uso de los recursos de los efectores provinciales de la manera más equitativa, más rápida y más eficaz. Esa es un poco la idea. Correcto. Estamos conversando con la doctora Martínez Parraguirre, la flamante directora asociada de región sanitaria octava aquí en Tandil. Doctora, esto va a implicar, como usted marcaba, también la utilización de recursos y, bueno, Tandil tiene muchos recursos que vienen justamente de región sanitaria octava. Me viene a la mente, por ejemplo, tema vacunación, por ejemplo, dependemos total y absolutamente de lo que llega de Mar del Plata. ¿Qué otras cosas más implica esto? Bien, excelente pregunta. Mirá, yo el otro día pensaba en cómo voy a organizar mi agenda y dos de las líneas de mi agenda van a ser recursos humanos y programas. Vos nombrás la vacunación, por supuesto, pero además hay muchísimos programas que funcionan, digamos, que los ejecutan los efectores municipales, pero son financiados por el sector provincial. Programas de salud materno-infantiles, el PRODIABA, quizás que es uno de los programas de diabetes más conocidos, programas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de salud sexual y progresión responsable. Te podría nombrar, son más de 14 programas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo interesante de tener una subsede? Que podemos monitorear el programa desde acá, porque por esto que yo les decía que quedábamos lejos, a veces el monitoreo era telefónico, no haber establecido un buen nexo con algún efector acá y decir, che, te llegó todo, sí, bueno, me alegro. Ahora vamos a poder mirar indicadores, vamos a poder ver efectivamente cuánto están rindiendo esos programas. Si no están rindiendo lo que corresponde, vamos a ver de hacerlos rendir mejor, vamos a poder optimizar recursos. Eso es lo que respecta a los programas. Y después hay otro gran eje, que es el de recurso humano. Nosotros en Tandil tenemos todos los residentes de Medicina General, que hoy ocupan gran parte de nuestros centros de atención primaria, que son residencias provinciales, ¿sí? Que por supuesto están municipalizadas, como corresponde, porque el residente de Medicina General tiene que dar respuesta a la problemática de su comunidad. Pero hay todo un eje en la formación integral de ese residente, que es provincial, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor que combinar ciertas cuestiones de la educación de ese residente y atravesarlas por la problemática local, ¿sí? Entonces, me parece que esos dos grandes ejes son claves, por lo menos, para arrancar. Y después, por supuesto, está el eje político, porque esto es política sanitaria, ¿sí? Esto es un cargo de gestión de política sanitaria. ¿Y esto en qué impacta? En articular con los distintos actores, más allá del signo partidario de cada uno. Nosotros tenemos que poder tener un diálogo fluido con todos los municipios de la región, para que sepamos que en términos de recurso, y sobre todo ahora, por ejemplo, en términos de derivación, por ejemplo, ¿no? De derivación, cuando necesitemos una cama, saber que tenemos una red aceitada y fluida. Y eso es política, eso es diálogo. Entonces, me parece que ese es el otro gran eje de lo que sería mi gestión, que después viene la pandemia y nos arrasa, ¿no? Uno arma una agenda y después viene la pandemia y la desordena. Pero esa es la idea de la agenda. Hablaste, Martina, de prioridades. Sí, claro. Me imagino una mujer y una profesional tan activa como vos, tendrás una cantidad, un listado, algunos anotados y otros en la cabeza, de lo que hay que hacer y por dónde arrancar. En esto también de coordinar, donde, como dijiste, lo político está a la orden del día también. Lo político en el buen sentido, ¿no? En cuanto a la construcción de consensos. ¿Cuáles son tus 5, 6, 7, 8 ítems más importantes a los que les querés dar prioridad? Obviamente, hablamos también de la pandemia en esto, ¿no? Sí, bueno, en este momento, por supuesto, que los que ocupan los primeros lugares de la lista tienen que ver con la pandemia, justamente. A ver, a mí me gustaría conocer, por ejemplo, un tema álgido, si los hay, con cuántas camas efectivamente de terapia intensiva contamos en la región. Necesitamos, los bonaerenses que pertenecemos a la región 8, saber cuáles son los pasos frente a una eventual derivación. Perdóname, Martina, te pido disculpas porque es muy importante lo que acabas de decir. Hoy no sabemos las camas que hay en la región, te pregunto por Tandil puntualmente. ¿La región octava no lo sabe? Sí. No, no, sí, claro que sí, claro que sí. Digo, pero lo que es importante es tener ordenado. O sea, habitualmente nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros sabíamos que frente a una derivación, ¿a dónde íbamos los de la región 8? Yo a Mar del Plata, ¿sí? Esto era antes de que apareciera la pandemia y que nos mostraron un escenario como el de hoy que Mar del Plata casi no tiene lugar para recibir pacientes derivados de la región sanitaria octava. Entonces, esto nos obliga a pensar estrategias alternativas y decir, bueno, ¿qué pasa si de Mar del Plata yo tengo que derivar un paciente a Balcarce, no? ¿O qué pasa si yo de Tandil tengo que derivar un paciente a Ayacucho? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si somos el mismo sistema, somos la misma región y de lo que se trata es de priorizar la vida de los bonaerenses, ya sean ayacuchenses, tandilenses, o no sé cómo se les dice a los de Balcarce, voy a tener que aprender. Pero, por ejemplo, el tema de pandemia, nosotros ahora el miércoles, el miércoles 14, tenemos lo que se llama el COREZA, el Consejo Regional de Salud. Nos juntamos, se juntan todos los secretarios de salud de la región, justamente, y uno de los temas a tratar es este, es el tema de las derivaciones. Es muy importante esto tenerlo planificado, el tema de las derivaciones no nos puede sorprender, siempre tenemos que tratar de no derivar por saturación, tenemos que tratar de derivar por complejidad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir adelantarnos a la derivación. Entonces, cuando yo veo que el sistema está empezando a tensionar, empiezo a evaluar las distintas complejidades que tengo ocupando camas de terapia intensiva, y empiezo a evaluar la posibilidad de descongestionar el sistema, sobre todo, frente a una curva que nos viene mostrando que va a seguir creciendo los próximos días. Porque, ¿qué pasa? Si yo espero a que el sistema se sature, después, por supuesto, las derivaciones van a ser más caóticas, más complejas, menos organizadas. Entonces, un poco de esto, este va a ser uno de los temas centrales de la reunión del miércoles, ¿sí? Poder adelantarnos, poder... Miren, se puede hacer planificación estratégica en salud siempre, hasta en los momentos más álgidos. Carlos Matus, que es como el padre de la planificación estratégica en salud, que en realidad era un economista, él decía que se pueden planificar hasta los escenarios en la guerra. Digo, tenemos que tratar de nunca improvisar, nunca, ¿sí? Menos cuando usamos recursos del Estado. Cuando usamos recursos del Estado no podemos improvisar. Tenemos que tratar de tener planificados distintos escenarios, desde el peor de todos hasta el mejor. Después, por supuesto, ojalá que el peor lo clausuremos. Pero el tema de las derivaciones es uno de los temas claves, por supuesto, en este momento. Después, por supuesto, el otro gran tema es el verano. La región sanitaria octava tiene además la particularidad de ser uno de los puntos turísticos más importantes de nuestro país, ¿sí? Bien. ¿Qué protocolos vamos a activar nuevamente? Las redes de derivación tienen que estar aceitadísimas. Vos imaginate un hospital como el de Villa Gesell, ¿sí? Que tiene una capacidad limitada de camas de terapia y recibe en el verano, yo no sé los números exactos, pero 20.000, 30.000, 40.000 turistas, ¿sí? Nosotros no podemos hacer eso sin cierta previsión, ¿sí? Tenemos que tener esquemas de derivación, tenemos que tener pensados distintos escenarios. Así que claramente esos son los temas prioritarios en este momento. Todo lo que refiere a los operativos del verano, a los distintos programas que nos van a permitir, digamos, hacer derivaciones, los centros de aislamiento extrahospitalario, esos son los temas que están en agenda hoy en la región, por supuesto. Después tenemos los temas a futuro, que son los que, si Dios quiere, a partir del verano todos esperamos poder volver a tratarnos, ¿cierto? Correcto, estamos conversando con la doctora Martínez Parraguirre, designada directora adjunta de zona sanitaria, región sanitaria octava. Usted hablaba de planificación estratégica, hablaba también de, bueno, una reunión importante que va a haber durante la jornada de mañana de este comité. También seguramente lo que habrá que aceitar mucho será el diálogo con los municipios y que todos, bueno, hablen el mismo idioma. Me refiero a que hay algunos, Casotandil, que en algún momento decían que no iban a aceptar derivaciones. Bueno, es interesante. A ver, en el caso de Tandil, en mi caso particular, yo tengo la ventaja de que vengo charlando hace mucho con los integrantes del Sistema Integrado de Salud. Yo soy docente de la UNICEN hace mucho tiempo en el área de salud pública y nosotros, digamos, desde marzo, cuando empezó la pandemia, enseguida empezamos un diálogo muy fluido con el municipio que nos permitió armar inicialmente el centro de monitoreo, después armar un centro junto con el Ministerio de Salud de Provincia, un centro de rastreo mucho más grande, que hoy estamos trabajando de manera absolutamente articulada con el municipio. Y bueno, este tema que en algún momento generó mucha polémica, en realidad fue un malentendido comunicacional, ¿no? Digamos, acá se tradujo como que iban a traer pacientes de terapia intensiva de Lamba. Esto nunca existió, esto nunca existió. Imagínense, Daniel Goyán es uno de los sanitaristas más brillantes que yo he tenido la oportunidad de conocer. Jamás estuvo en sus planes traer un paciente de terapia intensiva desde la Matanza a Tandil. Imagínense que previamente tenía 27 paradas, 27 terapias intensivas previas antes de Tandil. El tema fue distinto, en su momento, bueno, la reacción generó ciertas rispideces, no solo fue Tandil, el municipio que se negó, fueron otros municipios de la región sanitaria octava, con otra situación epidemiológica, claramente, con otra situación epidemiológica, donde nunca pensamos que íbamos a saturar el sistema, y donde pensamos que frente a una eventual saturación estaba Mar del Plata. Bueno, muy bien, hoy Mar del Plata no está y estamos a punto de saturar el sistema, ¿sí? El sábado quedaban en Tandil cuatro camas de terapia intensiva. Entonces, claramente, esta pandemia nos enseñó que tenemos que ser bastante más flexibles, ¿sí? Y si en su momento pensamos que no íbamos a recibir pacientes porque pensamos que con los recursos que teníamos nos bastábamos, creo que hoy todos nos hemos dado cuenta que no es así, ¿qué tenemos que articular? Que formamos parte, por suerte, de un sistema mucho más grande que nos va a contener cuando lo necesitemos. Martina, ¿de qué número de camas de terapia intensiva tienen ustedes? Porque acá depende con quien hablas y el tipo de camas a las cuales nos referimos, ¿se las suman como de terapia intensiva o no? No sé, por ejemplo, la clínica Chacabujo que tiene cinco de terapia intensiva y cinco de coronarias, pero ¿qué pueden utilizarse como terapia intensiva? ¿Con qué número cuentan ustedes, en la región octava, de camas hoy a utilizar con respiradores en Tandil? Bien. A ver, es una buena pregunta. La cama de terapia intensiva es un concepto, ¿sí? La cama de terapia intensiva es mucho más que la cama. Es mucho más que la cama y el respirador. No se trata solamente de poner camas y respiradores. De nada sirve la cama de terapia intensiva si yo no tengo un terapista, no tengo enfermeras de terapia entrenadas, no tengo kinesiólogos que me hagan kinesio respiratoria, que a mí me acuesten en una cama y me pongan un respirador, no me va a sacar adelante de casi ninguna patología, ¿sí? Primera cosa. De esas camas de terapia, de las camas de terapia que vienen con todo esto incluido, el sistema de salud hoy cuenta con 19 camas, ¿sí? Después tenemos lo que se llaman camas potenciales. Perdóname, ¿en esas 19 están incluidas las 5 de coronaria de la Chacabuco? Sí, sí, la Chacabuco en realidad ¿qué hizo? La Chacabuco partió su terapia, la Chacabuco históricamente tuvo las 5 de UTI y las 5 de coronaria. Correcto. Hoy todas las instituciones hicieron reorganización de sus recursos. ¿Qué hizo la Chacabuco? De manera muy pertinente. Lo tienen a Ramón Suaznábar, que es un tipo con una gran cabeza y que tiene kilómetros andados en unidades críticas. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, tenemos una terapia COVID y una terapia no COVID, ¿sí? Entonces, lo que era su unidad de terapia intensiva convencional se transformó en una terapia COVID, perdón, ¿sí? Y lo que era la unidad coronaria se transformó en una terapia no COVID, ¿sí? Por eso hoy la Chacabuco cuenta con 10 camas de terapia intensiva. Eventualmente, un paciente cardiológico iría, por supuesto, a la terapia no COVID, ¿sí? ¿El sanatorio con cuántas camas cuenta? El sanatorio tiene 4 camas de terapia intensiva y 3 camas de terapia intermedia. El hospital tiene 2 camas en el Niños, que las han acondicionado, y hoy son 2 camas de terapia intensiva de adultos, ¿sí? Y 7 camas en la terapia intensiva, ¿sí? Después, ¿el hospital qué hizo? Acondicionó la unidad coronaria y armó, que esto es muy, muy interesante, con un gran esfuerzo de todos sus profesionales, armó un sector de terapia intermedia, donde lo que se tienen son, digamos, respiradores de alto, en realidad no son respiradores, digamos, la posibilidad de ser conectados a sistemas de alto flujo, ¿sí? Que es muy interesante porque te permite pasar el paciente de piso, que se está complicando, te permite ir subiéndolo de complejidad de manera gradual. Correcto, oxígeno forzado o algún nombre que ahora no recuerdo, pero que es una previa, digamos. Pero no lo podemos considerar una cama de terapia intensiva. Está claro, de todas maneras, la suma de las camas que vos me dijiste recién, me suban 23, suman 23 y 19. Ajá, bueno, hice mal la cuenta entonces. No importa. 10 en la clínica Chacabuco, 4 en el sanatorio, 3 intermedia, esa no las cuento, 7 en el hospital, más 2 acondicionadas en el hospital de niños. Si la cuenta no me falla, me da 23 que están armadas ahora. Bien. Que tampoco, digamos, por el nivel de utilización de camas, bueno, depende de dónde se vea, estamos mal o bien. Creo que ayer daba 13 o 14. Ayer había 13 o 14, el sábado hubo 18. Uno de los peores días fue el viernes o el sábado, ¿no? Yo ese día hablé con la gente de derivación de provincia, que ellos tienen acceso a algo que se llama gestión de camas, yo el sábado a la noche me preocupé. Hablé con Cacho Canales, que es famosísimo porque es el que se encarga de todas las derivaciones dentro de la provincia. Bueno, y él me estuvo mostrando porque algo interesante también para llevar tranquilidad es que en esta pandemia lo que se ha establecido también es que las derivaciones no son solamente dentro de la región, sino que también pueden ser interregiones, ¿sí? Por supuesto, esto sépanlo todos. Si no hay camas en la región 8, se deriva la región 9. Y si no hay camas en la región 9, se deriva la plata, ¿sí? Acá no se trata de agotar solamente los recursos de la región. Siempre por una cuestión de orden, de dinamizar, tratamos de agotar los recursos en la región y después nos vamos para afuera, quédense tranquilos, ¿sí? O sea, camas siempre hay. De hecho, el sábado Canales me empezó a nombrar la cantidad de camas que había y esto claramente me trajo por lo menos a mí mucha tranquilidad, ¿sí? Por esto que te digo, lo que uno quiere evitar es la derivación por saturación. Uno no quiere esperar al accidente de moto del pibe joven que necesita una cama de terapia y no tengo dónde ponerlo. No podemos esperar a eso, ¿sí? De esto se trata la planificación estratégica, de que no nos pase eso, ¿no es cierto? Bien, doctora Martina... Porque en esta pandemia tenemos que aprender que las camas de terapia no solo están ocupadas por casos de coronavirus. Todo el resto de los pacientes que previamente necesitaban terapia siguen necesitándola, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar en esta especie como de doble utilización de las camas de terapia para que no nos agarre de sorpresa. Doctora Martina de Parraguirre, bueno, la consulta, por lo menos la última de mi parte, le voy a pedir un poquito de brevedad, tiene que ver con el futuro de este centro de rastreo que se había montado allí en la UNICEN. Bueno, básicamente, ¿cómo va a continuar el trabajo justamente del centro? ¿Va a continuar usted coordinándolo? ¿Cómo es el tema? Porque había tenido muy buen resultado por lo menos los primeros días. Sí, bueno, ayer tuvimos un Zoom con los 40 operadores del centro de rastreo. Nada, el centro de rastreo es impresionante cómo está funcionando. Es impresionante, sobre todo, cuando uno lo compara con otros centros de rastreo. A ver, el Ministerio de Salud de Provincia no solo lo montó acá, lo montó en varias ciudades donde hay universidades nacionales. Y esto no es por florearnos, o un poco sí. A ver, Martina. No es por los resultados en menor tiempo, ¿sí? La verdad que el crecimiento es exponencial, el control es maravilloso, por supuesto lo tenemos que mejorar, porque además es genial, porque ayer terminamos de definir un protocolo, una especie de manual del usuario, porque a mí me gusta que las herramientas queden más allá de las personas. Yo siempre digo, tenemos que poder irnos los 40 del centro de rastreo, que vengan otros 40, agarren un protocolo y lo pongan a funcionar, ¿sí? Los dispositivos no pueden depender de personas, ¿no es cierto? Tienen que depender de decisiones políticas. Y nos reíamos porque en estas apenas 3, 4 semanas hemos diseñado un protocolo, un manual de funcionamiento, pero bueno, como esta pandemia es intrínsecamente dinámica, ayer terminamos la reunión diciendo, bueno, tenemos un buen protocolo, probablemente en un par de semanas tengamos que cambiarlo, ¿sí? De esto se trata la gestión sanitaria, porque ¿qué pasa? Son tantos los contactos estrechos que estamos siguiendo, tantos, estamos cerca de mil ya, que no estamos pudiendo llegar a la ronda diaria, ¿sí? O sea, a poder llamar a las mil personas todos los días, ¿sí? Entonces estamos pensando en alguna manera de triage, ¿no es cierto? Es decir, bueno, a ver, de estos mil, ¿a quiénes sí o sí tengo que llamar todos los días? Y ¿a quiénes puedo llamar cada 2, 3 días, por ejemplo? Entonces probablemente, todavía no lo hemos definido, pero probablemente hagamos un triage por los números de documento, ¿no es cierto? Digo, a todos aquellos que tengan 70, 60, 50 años, los tengo que llamar todos los días, ¿sí? Quizás a los que tengan 20, 30, 15, puedo llamar los días por medio, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que es maravilloso, o sea, en este mes no se ha ido ningún operador, nosotros teníamos miedo de que son todos estudiantes, de que alguno quisiera salir huyendo, porque la verdad que el trabajo es arduo, no se ha ido ni un estudiante, no solo que no se van, sino que todos los días traen propuestas nuevas, yo lo que no voy a estar más es, yo además de estar como coordinadora general, coordinaba un turno. Digo, yo estaba físicamente, lunes, miércoles y viernes, de 12 y media a 4 y media, bueno, esto no lo puedo hacer por una cuestión de incompatibilidad, no se podía para estar en el centro de rastreo tener ningún cargo, y digamos, una vez que empezó el centro, al poquito tiempo apareció mi designación como directora, así que le cedí el mando a uno de los operadores, que es médico, en realidad está esperando para rendir su residencia en traumatología, y además es de la vieja guardia, porque viene desde marzo con el centro de monitoreo del municipio, pero sí, por supuesto, seguimos con Daniel Herrero, el secretario de extensión, que es un poco el armador de todo esto, coordinando y pensando protocolos que van cambiando, intentando adaptarse y dar siempre la mejor respuesta, pero fundamentalmente ser una herramienta de gestión municipal. El centro de rastreo de nada serviría si no le sirve al municipio. Correcto. Martina, te queremos agradecer mucho esta comunicación con la radio y el canal del ECO, este desayuno virtual que compartimos, cuando todo esto termine, ya te estaremos invitando a tomar un café en el piso. Cómo no, chicos, muchas gracias, que tengan buen día, gracias por llamar, adiós. Al contrario, la doctora Martina Iparraguirre asumió como directora asociada de la región sanitaria octava.